Riquiela edulis es un hongo que ha sido categorizado como especie en peligro de extinción. Este es un hongo que tiene como rol ecosistémico principal ser degradadora de la materia orgánica y lo que es clave es que se encuentra presente en bosques y selvas bien conservadas. Fue observado en Moconá, en Santa Ana y en San Ignacio. Estas observaciones fueron llevadas adelante por investigadores del Instituto Misionero de Biodiversidad, el doctor Emanuel Graci, director general del Instituto Misionero de Biodiversidad, y por la doctora Victoria Viñale, además de unas observaciones realizadas por el agroecólogo Agustín Ortiz. Esta ley sin dudas posiciona a la provincia como pionera, es la primera provincia que considera un hongo como monumento natural. Estamos muy contentos desde el Instituto Misionero de Biodiversidad, los que trabajamos con hongos, creemos y sabemos de la importancia que tienen los mismos en el ecosistema, son claves, así que es una alegría que se lo considere, lamentablemente está en peligro de extinción. Y bueno, hoy por hoy si es un monumento natural y se está también en la mira de organizaciones internacionales, se puede poner el foco en su estudio, también se pueden generar más investigaciones, más investigadores pueden estar atentos a esto y más financiamiento se puede destinar también a su estudio de conservación.